¡Muy buenas amigos! Aquí TiburónXL. Hoy os traigo el vídeo de la lobby tuning de este miércoles, donde Coco, unos amigos y yo os tuneamos los coches. Recordaros que os paséis por el sorteo de las cuentas chetadas, donde este viernes diremos los ganadores. Pues nada más amigos, darle a like, suscribiros, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!